Hola, 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 welcome to the Pernet Kankaki de Córdoba para el mundo, poneme, 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 poneme. Palma, 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 aquí estamos con el aire. Qué lindo día, chico. Qué lindo día. Ay, qué lindo. Arrancamos un poquito tarde, ¿no? Sí. Pa' virita, pa' virita, chico. Avistaste y subiste el volumen. Virita, cutita, no, cutita, de tus cuerpos salen chitos. Oh, otra vez coqueto me agarró un fragante con un video. ¿Con qué? Sí, bailando en pijama. ¿Por qué estabas bailando? Sí, estoy bailando, en ese caso, todavía no lo publiqué, porque es un tema inédito, estoy preparando un homenaje junto a alguien pucheta. ¿Pucheta? ¿Pucheta? Sí, no lo puedo, pero esta no. Claro. Pero me da costa, no lo quiero quemar, no lo quiero quemar, pero me pismo en pijama. No nos grites, Roberta, porque nos mataste, ¿no? Bueno, me pedí, no, con el... No grites, que grites. Se escucha por el auricular lo que nos dice el operador. De lo fuerte que habla, lo que dice, ¿por dónde? Bueno, basta, basta. Hoy, chicos, hoy es jueves, hoy tenemos el sorteo de la carne, todavía tenés tiempo. Hoy es jueves. Manden, 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 carne, nombre, apellido, tres últimos del DNI. Sí. Los dos bolsones de frigorífico, logros, carne, exportación, al... Sí. 3-5-1. 3-5-1. 8-59-08-58. Bienvenida, Mariela. ¿Qué tal, cómo anda la gente? Con esta boca roja y este pañuelo turquesa en la cabeza. La vendedora de mazamorra, sí. Qué piñita. Empanada caliente. Hola, el bananón. ¿Cómo les va? Coqui Ramírez, miren. De mi andía, es un fantástico. Está todo el día la productora. Yo tengo que tomar un vasito de agua en minutos, nada más. ¿Cómo estuvo este programa anoche? Muy bien, es pleno, como siempre, el feedback con la gente es importante, así que, bueno, el vivo en la tele está bueno. Vos tenés que ir, yo sigo sosteniendo... Voy ahí, se está empezando como a sentar el programa. Sí, obviamente. Los primeros programas son complicaditos. Claro, claro. Como DJ Robben al principio. Bienvenido. Hola, chico, ¿cómo estás? Ay, por favor. ¿Cómo estás? Hola, chico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo quiero ir ahí, sí. Voy a ir a ver a Joel Rosy. Sí. Sí, acá nos están mandando carne, dice, estamos ávidos de ese lindo premio que nos mandaba por acá. Qué rico, qué rico. Siento el olorcito carne en la parry. En la cuarentena no comí nada de carne, nos dice María. Ay, María, mi vida. Muy bien. La invito a comer a casa, algo, no sé, hagamos algo. Bueno, hay gente que no come carne. Sí, cuando se abra todo podríamos hacer, dio tiro, una idea, un asadito, con dos oyentes, tres oyentes, y así conocer la gente que nos está escuchando. En mi casa, chicos. Sí, en mi casa, hay un drama. Claro. Aparte me encanta hacer asado. Claro. Y la semana que viene tenemos merienda. Merienda, sí, sí. En Patiuburgues se está enterando en este momento. Es otra de nuestras actividades recreativas extra radiales. Porque Mavi está sin chicos. Justo la semana que viene, ¿eh? Llamen al 351. Hacemos merienda y tempeda, porque no sabe los tragos que hay. Hay uno que se llama Luna Roja, que te pone... Lo voy a tener que probar. Porque yo no estoy playita. Te pido esos tragos. En mi tiempo estaba el esperma de pitufo. No sé si sigues. ¿No sabías? Es como azul. ¿De qué color va a ser? Porque es blanco también. El esperma de pitufo se hacía con blue grasado y piña colada. ¡Dáguese ruido! Blue grasado y piña colada, con mucho hielo. Y después tenías el Sex on the Beach, que era rosado. Ah, ese no lo conocí. Y después tenías también el Contro, el Contro que se prendía a fuego. Mirá que alcohólica. ¿No tenés uno que se llame Andrés, color rojo? No, por favor. El 7... El semen de pitufo. El maracuyá. Maracuyá me encanta a mí también. Sí, después empezaron la onda del mojito, otros tragos. Pero en esa época el balde. El balde. Y luego vino, llegó el té de tanga. También. El té de tanga es color rojo. Casqueroso. Oye. Ya beso a mi sobra y facundito que está escuchando y a mi mamá, Anita. Por favor. Ya me llamo. Mi tía, mi tía, la tía Cucú, la tía Susana. Acá nos dicen... Chicos, los estoy escuchando en la aplicación Un Beso Grande. Estoy haciendo arroz con queso porque venía medio mal del estómago. El arroz con queso soluciona todo, ¿no? Qué rico. El arroz... Te tranca. El arroz va con todo. No se adhina bien. Y el queso... Yo soy adicta. ¿Qué? Le estabas pidiendo eso que puso recién. ¡No! Y soy adicta al queso. Así que arroz con queso te debe trancar un poquito, ¿sí? Sí, claro, porque eso ayuda cuando estás mal gástricamente. Y si no, un floratil ese. Sí. Basta, chico. Buenas tardes, Fernet Soncoqui. Y nos dicen por acá, estamos escuchando en la aplicación. Sí. Sebastián... Es una oficinista ella. ¿Qué? Sebastián dice, hoy es mi último día de trabajo ya que me ascienden... Ah, pensé de chavo. ¡Bien! Ha cogido. Y no voy a estar en esta oficina llena de negros. ¡No! Ahora va a ser difícil. No hay que hacer eso siempre, hacer asfamento cuando se asciende. Sebastián, pará, porque falta que no te asciendan y te quedes con los grones. O al mes te puedes tener que volver con los grones. Hay que ser agradecido. Y por algo tuvo que pasar esta etapa con los grones. No sea así, no se dice. Claro, hay que ser agradecido. Coqui dice, estás espléndida, te sigo en las redes, dice Mariana. Hoy es el día de Carlos Paz. Carlos Paz, un rey. No, mi cumpleaños, Carlos Paz. Yo amanezco en esa bella ciudad. 107 años más. Y escuchaba que él nos cumpla. Entonces salió a la calle a caminar a ver qué sucedía. Era el día de Carlos Paz. Después está, no nos vamos de fiesta, Carlos Paz. No, vamos de fiesta, Carlos Paz. Allá vamos, en verano, otra vez. No sé, no se haga el pendejo. No lo tengo. 107 años. Hay una lista de hitos y curiosidades acerca de esta ciudad. No, no, no. 107, hay que jugarlo a la guiñela. ¿Qué dicen? A ver, Carlos Paz cumple 107 años y tiene un montón de cosas que han pasado. Los primeros turistas, animalitos, han pasado. Un zoológico ha pasado, pero Carlos Paz no aclaremos. No, no, no. No, hombre, Carlos Paz. Destrozaban a Carlos Paz. Fueron algún boliche. Fueron algún boliche. Yo, por ejemplo, vine del Chaco, al viaje del sábado del séptimo grado. Séptimo grado, Molino Rojo. Calama. ¿Qué haces? Qué haces. A Calama fui después grande también. La pirámide. Le mandó un besito a Miguel Pardo, que es de allá. Teatro. Eduardito Jordano. El Cucú. Para nombrar, ¿no? La erosilla. La erosilla. La erosilla. Sí. El burrito. Los parques de diversiones. Los acuáticos. Los de los toboganes. El lago. Los laberintos. El complejo Pecos, ¿no? Pecos, qué lindo. El castillo de cristal, dice yo. No, el laberinto. No, es que al opar el templo de... Y también está la fábrica de alfajores. Ay, lo que empiezan con Cucú. Ah. Qué sonido. Podríamos... Hoy está festejando con unos alfajores. Yo les podría haber traído uno de Cucú. En el tour de Cucú. Los pasos se llevan a la fábrica siempre cuando vas de séptimo grado en las escuelas del interior. Ah, nosotros nos llevaron al zapato. Por ejemplo, ¿se acuerdan del zapato que es la piedra que tiene forma de zapato? Es verdad, sí. Sí, en el viaje del séptimo. El león, yo he subido el montecito, no, el montecito, no, la montañita, ahí el cerro del cruz. Claro. También. Qué lindo lugar, chicos. No había un tren arriba de ese cerrito. Un tren que era como muy divertido. El tren de las nubes. El tren de las nubes. Mira, dice acá un oyente, dice, si viajás a Keops, visitá a Carlos Paz, se decía en mi época, porque primero era prioritario ir a Keops. La pirámide, claro. Hola, chicos, grande Carlos Paz. Grandes momentos he vivido ahí y también amores ocultos. Y la media en Carlos Paz. Acá dice, el zapato está en capilla, no en Carlos Paz. Claro, se ha confundido esta chica. Mira, mira, escribe, escribe, anota, toma nota. Mavi, el zapato no está en Carlos Paz, querida. No, pero es toda la zona. Bueno, en la tierra, Ramón. Bueno. Espera, no me voy a levantar. Quiero ver qué estás viviendo. Ah, está ahí acá. Se levanta. La temperatura. La temperatura de 16.2, la temperatura en este momento el cielo está despejado en Córdoba. Espera, espera, ¿cómo va a seguir a ver? Y la máxima de 19 grados. Ah, mañana también va a estar bonita. No, mañana mínima de 5, máxima de 20, y va a empezar a ascender para el fin de semana. Vamos. Sábado y domingo se esperan máximas de 22 y de 23 grados. Ahí está. Lindo. El domingo, que es el día que está habilitada la reunión familiar, es el único día que ha quedado de la flexibilización, el día domingo, vamos a tener una mínima de 12 y una máxima de 23 grados en Córdoba. Así que va a estar lindo. Y ya para la semana va a arrancar con temperaturas bajas porque, claro, es así. Es invierno. Sí, sí, es invierno. Totalmente. Es invierno a la banca. Es invierno. Es invierno. Bueno, y estamos acá en Farnes con Corky. Hoy se sortea la carne, así que manden carne al 351-859-0858. 351-859-0858. Estoy... ¿Qué? Yo soy buena... Buena jefa. Buena jefa. Buena compañía. No, no, no. Soy buena compañía. Soy buena dictadora. Y estoy gestionando, hablando de carne. Buena jefa. ¿Qué tal? Una salidita para los tres. ¿Vamos? De noche tiene que ser. De noche. ¿De jueves? ¿La semana que viene? ¿Jueves, viernes o sábado? ¿De noche? Mirame, Mami. ¿No está con ganas de carabanear? Este no lo está. No, no, pere, pere. ¿Vos nos está gustando nosotros? Tenemos un oyente, un amigazo, que ha abierto una perrillo. Robert también quiere ir. Bueno, me parece... ¿Quiere venir a Oliva? ¿Quiere venir Robert? ¿Quiere venir? Le caemos en patota. Porque dijo... Le escuché a la coqui después de tanto tiempo. Ahí se anota el vibro uno. Le escuché a la coqui y le raba y después de tanto tiempo le habló mi hermana. Y me dijo... ¿Cuándo se viene? Y le caemos en patota. Vamos todos. Vamos. Es buena. ¿Cuál es que viene? Le brisa en los ojos. Le brisa en los ojos. Carne. 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 Y a Patio Burguer le aviso que vos miras merendo la semana que viene. Vamos todavía. La semana que viene supida la actividad. Dos de la tarde. ¿Cómo que se nos da una coquita? Ya tengo. Mira, parece ruido. Bailemos. Plexpulso 95.1. Recordamos simplemente esta salida para las aplicaciones. Aplicaciones que nos están escuchando, obviamente. Obviamente, como nos buscan. No, yo me quiero quedar hablando. Vos te querés... Bueno, yo quería ir a tomar agua. No, 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 yo no me quedo. Plexpulso 95.1. Plexpulso 95.1. Bueno, para descargar la app. Estés donde estés. Ahí nos van mandando mensajes también a través de la aplicación. Y vamos todavía, chicos. Yo tengo la cepa para contar. Ay, qué lindo. Sí, súbime, súbime. Se pone como la... Bueno, listo. Que la música me puede, me puede, me puede. El cerebro nos hace. Ah, está, 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 está. Acá miles de mensajes y en el zapato están capillas, ¿no? En Carlos Paz, Mavi, ubicaste. Mirá el revuelo que me armás. Por favor. Sí, chicos, pero yo les cuento lo que pasó. Hay otro tema, el diario de Carlos Paz, el diario de Carlos Paz. Dice, ¿hay un tema del diario de Carlos Paz? No, no, hay un diario, el diario de Carlos Paz. Le manda un beso a los chicos. El diario le mandó un beso. Coqui la conoce, dice, hay otro tema, el diario de Carlos Paz, el diario de Carlos Paz. ¿Hay un tema que se llama el diario de Carlos Paz? Ah, no sé, hay uno que cantó el negro Virela, pará. Sí, ¿cómo era el de Carlos Paz? Yo grabé ese disco, los coros, para el negro, para chévere. Sí, el diario de Carlos Paz. No. El diario de Carlos Paz. Subimos. No vamos a Carlos. No vamos a Carlos. Ay, pero. No vamos a Carlos. No vamos a Carlos. Yo después les cuento una noticia. ¿Qué pasó? Pero estás así como atristón. En Colombia, ya sé que es lejos, pero dice, asaltaron a un perrito que hacía delivery. ¿Cómo van a asaltar a un perro? No hay... El perrito lleva la canastita y hace delivery. Un perro muy famoso en el barrio Robledo Tulipanes de Medellín, Colombia. Robledo. Reparte los pedidos de un supermercado hace años. Con la pandemia y el coronavirus, bueno, imagínate, no paró de laburar. Este labrador chocolate se volvió fundamental para muchos vecinos. Sí. Y la noticia es que ha sido víctima de un robo el pasado 9 de julio. Ay, pobre. Por suerte no sufrió ningún daño. Él iba con mi mamá a entregar un pedido. Ella por alguna razón se devolvió y el de atrás dejó la canastita con el mandado, que eran 10 atados de cigarrillo. Ah, claro. El pedido era caro. Claro. Entonces se avivaron, le echaron a la canastita al perro. Ay, mi amor, si entran... Ah, bueno. Mirálo al perro. Se cuidan los perritos. Ay, qué... Ahora se están haciendo virales los maltratos a los perros. Ay, no, por favor. ¿Cómo la gente repudia eso? Los artistas lo repudian. Qué horror, chico. Yo le deseo el peor castigo del planeta a esa gente. Ay, sí. Y no me vengan con los que los van a castigar después. No, acá. Que sufran, por suerte. En este plano. Perdón de palabras. Por tereso. Lo hicieron con una foca, creo, en Indonesia, no sé dónde. Las volvieron a palo para poder sacarse fotos con los niñetitos. Ay, no, chico. Dice, Coqui, sos muy colgada. Dice, hay un tema que vos cantaste el diario de Carlos Paz y me manda un link. Sí. Diciendo, Coqui, saludos... Mi amigo el peló pronto. Luis, pero sí. Coqui saludó al diario de Carlos Paz con una canción. Y acá, la voy a poner de acá a favor. A ver, ponga, ponga. El diario de Carlos Paz. El diario de Carlos Paz. Noticias hasta el instante. Primicias y algo más. ¿Cómo están mis amigos del diario de Carlos Paz? Soy Coqui Ramírez, mi amigo del diario de Carlos Paz. Pronto volveremos a la nueva normalidad. Quiero volver a las tablas. Estamos haciendo canciones para que todos volvamos a lo de antes. Así que, si Dios quiere, muy pronto nos vemos. Me encanta. Le mando un beso al peló. Luisito, te quiero. Dice, las fans de Coqui sabemos más que lo que ella hace que es la misma. Tengo que hablar con los tamates. Me está agarrando otra vez la hemorragia. No, no, la pérdida de memoria. ¿Cómo se dice? No, no es de Chavo tampoco. Estamos mal, chicos. Chicos, ¿qué? Al seis. No, por Dios, Dios, me lo permita. Me está agarrando la... No se acuerda ni lo que le está agarrando. Siguen mandando carne. Es lo único que me va a acuerder. ¿Cómo va a vivir? Carne, al 3518-5908-58. Nombre, apellido, último estrés del DNI. Hoy vamos a estar sorteando dos bolsones. Sí. Impresionante, de frigorífico logro. Sí. Vamos. Gracias, Mami, por estar en el programa. Ya estoy, para ustedes, todas, todas, yo y mi metro y medio. Que tengan buen día. Hasta luego. La República Argentina ya tiene material las coquitas que quieran conocer la trastienda de este programa que se puso. Estamos haciendo un poquito de jerarquía. En nuestro Instagram, PLXPulso951, van a ver cómo se ejercita la parte femenina. Si me pudiera poner dos bistes de logros en la cola. Claro, me los inserto ahí. Ahí lo pueden ver en nuestras redes, en el Instagram, PLXPulso951, PLXPulso951. Como sus pajacitos, nosotros. No, yo en el caso, mientras ustedes hacen actividades. Yo no voy a casa ahora usted. No, no. Haciendo... Código. Yo te pedí permiso. Eso no es, no es un acto de, 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 de amigos. No, esto es trabajo, ¿qué amigos? Se viene el día del amigo, se viene el día del amigo. Sí. Así que hay que prepararse. Me encanta tener el compañero. Era el pie. Títulos. Nosotros también nos gustaron. Se viene el día del amigo. En Córdoba, por ejemplo, va, va a preverse la multa de hasta 100 mil pesos por, por hacer juntadas en casas particulares. ¿En serio? Pero sí podés ir a los barcos. A el lunes, a el lunes, ¿sí? ¡No aguanté! Así lo establece la normativa aprobada en la única meral. El ministro de Salud advirtió que se vienen los peores 45 días de la pandemia en Córdoba y pidió responsabilidad. Bueno, ¿quieren? ¿Basta? No, ¿qué más? ¿Qué más le pueden pedir a la gente? ¿Qué más quieren de nosotros? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más teniste de mí? Cardoso dijo, esta enfermedad no es un resfriado común. A mucha gente le puede costar la vida. Si la patología comienza a superar la capacidad de contención sanitaria, no la vamos a poder detener. Y advirtió, además, acerca del anticipo de los próximos 45 días como que van a ser los más críticos. En Córdoba... Eso me ha dicho un médico conocido, me dijo, se viene lo peor. Se viene lo peor. Los encuentros entre amigos solamente van a estar permitidos en bares y restaurantes que estén habilitados y que cumplan con los protocolos de distanciamiento y de un máximo de 6 personas por mesa. Algo racista, cuando ya están todos borrachitos, chicos. A ver, pero es que... Aquellos que violen las disposiciones para las reuniones familiares pueden enfrentar multas que van desde los 8.000 pesos hasta los 400.000 pesos. Quiero verlo, quiero verlo. Se preparan para... La gente va a salir con los celulares y... Se preparan para este fin de semana. Será un fuerte operativo para controlar que se cumplan estas medidas. El domingo ya saben que es el día que está habilitada la reunión familiar de hasta 10 personas. ¿El domingo? El domingo sí, pero el resto de los días no. El día del amigo cae el lunes. Y el lunes... Van a explotar los bares. Los bares y los restaurantes que solamente pueden recibir el 50% de su capacidad y las mesas pueden estar de hasta 6 personas. Ya no va a haber lugar. ¿Usted el lunes está sin hijo? ¿Podemos hacer una salidita a los 3? El lunes. El lunes. Me parece bien bien. Bueno, planeemos, chicos, con tiempo... No, pero usted trabaja. No te gestiona. ¿Pero solo a las 9 y media? ¿En qué horario trabaja? Yo solo a las 10 y media, digamos. ¿Ah, una horita nomás? Sí. Ah, lo esperaba. Mientras tanto lo esperamos con un luna roja en la mano. ¿Y le caemos con DJ Robert ahí? Sí. ¿Por qué salimos? ¿Usted trabaja? No, no, la noche no está. ¿Robert, qué hace la noche? Por ahí lo llaman, por ahí no, viste. Pero bueno. Pero viene a escena con nosotros. ¿Podemos coordinar? Bueno. Para ir a matada, chicos. Bueno. Sí, claro. Sí. ¡Feliz día, amigo! Bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Primero, prevención. En los bares se está haciendo... Porque está marcando mucho la diferencia de las reuniones familiares de lo que pasa en los bares. ¿Oliva te va a querer prender? Ya lo dijimos. En los bares hay mucho control, se controla la temperatura, hay aplicaciones que evitan el contacto con los mojos. Perdón, perdón, perdón. Yo vi videos, no voy a decir el nombre del lugar. Terminaron de cenar y... ¿Era un descontrol? ¿Qué pasó? Descontrol. Sí, la mamá, ya... Sí, sí, sí. No digo ni con qué letra empieza el bar, pero chicos, a ver, ¿sabés qué pasa? Si nos cuidamos todos y otros perejiles nos caen... Bueno, ahí está. Es como que te da bronca, pero bueno, vos te querés juntar con tu familia y no podés y estos Bob y Goma están en los bares bailando, ¿viste? Es una actitud muy... Voy a usar la palabra... Aparece el martes un video de coqui arriba de una tarima el lunes. Pero me japoné, ¿sabés qué va a hacer? Me chispoteó. No, no, estamos abromeando, pero es un tema muy delicado. Hay que tener cuidado con eso. Estamos en invierno, se puede venir la peor, digamos, parte para Córdova, así que hay que tener cuidado, mucho asintomático, gente a cumplir. O sea, nos veamos y nos besemos, Brian, pero digo, no nos besemos. Sí, sí. Nos veamos y no nos besemos, Brian. Sin contacto. Bueno, casi las 3 de la tarde, aquí estamos en la fiesta más loca. Chico, tengo un problema, no sé bien si es cero, y hoy no hay catering para Marisa, no hay whisky, no hay hielo. Me va a armar un kilo. Hay catering. ¿Lo consigues? Por favor. No me digas que conseguiste un whisky y hielo para Marisa. Claro, todo. ¡Vamos, vamos, ya volvemos con el castero! Ahora sí.